Hay historias tan desgarradoras y tan preciosas a la vez que te dejan con un mensaje hermoso y a la vez con unas ganas de saber más. Y me estoy refiriendo a When You Call My Name de Tucker Show. ¿Qué nos deparará en esta historia y por qué digo que es recomendable? Vamos a averiguarlo. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero se les estén pasando súper bien. Y no, yo me siento de lo mejor. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de When You Call My Name de Tucker Show, que creo que ya va a ser reeditado, no tengo idea, en español. O ya fue reeditado. Este libro me lo compré no hace mucho. Fue un gustito que me di, que me llamó la atención y más por la portada. La portada es preciosa, es en pastadura. Te la puedo mostrar si gustas la sobrecubierta. La sobrecubierta se la quito. Y el libro es blanco, con letras moradas o fuchsias, no sé qué sean. Y adentro pues es negro. Es increíble la forma en la que este libro está tan precioso de este color. Y créanme que esta novela es una que yo te voy a recomendar bastante. When You Call My Name de Tucker Show nos va a traer la historia de Adam y Ben. Adam es un muchacho que vive su vida LGBT totalmente libre, sus padres lo aman, está fuera del clóset. Es una persona que de verdad ha tenido la fuerza y ha tenido la ventaja de haber nacido en un lugar donde lo aman y lo quieren. Y por otro lado está Ben, un muchacho que es corrido de su casa después de que su madre se entera de que es LGBT, que es homosexual. Y que se va a vivir a la casa de su hermano. Y su hermano también es un médico que ha estado tratando pacientes con VIH porque nos ambientamos en la época de los 90. En los momentos durante la época donde la gente moría, donde no había medicamentos, donde todo es literal la epidemia y la pandemia estaba a flor de piel. Donde literal muchas personas fallecieron por esta enfermedad. Y que también fue muy duro para muchas personas ver como todos morían. Como es que estas personas no encontraban medicamentos, no había nada, un medicamento, una cura, un tratamiento que ayudara a estas personas. Y este libro refleja bastante bien esa época que aquí está. Estos personajes en algún momento van a tener que encontrarse, pero no sin antes tener una experiencia muy fuerte, cercana a este tema del VIH. Ahora, dando más en la reseña. Esta historia es romance. Un romance hermoso, puro, bellísimo. Es un romance que de verdad me encantó. Un romance que después de todas las adversidades, que aunque tú estés literal al borde de la muerte, todavía hay esperanzas. Que tú todavía ves lo bonito. Como incluso nos demuestra cómo la bondad, la empatía pueden lograr cosas buenas. Esta historia de verdad que es una historia que te va a destruir por dentro. Porque hay personajes hermosos, personajes que se sienten vivos, personajes que van a estar contigo, que los vas a llevar en tu corazón y que no se van a querer ir de tu lado. Adam es uno de los personajes que literal yo no sé de dónde saca tanta fuerza para poder estar en las adversidades y me encanta cómo lo logra Ben. Creo que es uno de los personajes que se roba la pantalla en este libro. Creo que es el personaje que más me gustó a mi parecer. Siento yo, no lo sé. Pero Adam también es un buen personaje. Pero Ben, me encantó la facha de chico fashionista que le gusta, que él quiere aprender, que él quiere saber más, que él quiere vivir su vida con libertad. Y que cuando lo logra, está feliz, se siente contento, está aprendiendo y está conociendo a nuevas personas. Pero también conoce a personas que le pueden romper el corazón. Y justo por esta razón, ellos dos van a tener que vivir experiencias muy fuertes relacionadas con VIH, donde todo va a estar a flor de piel, donde los van a enseñar cómo fue en esa época. Donde las descripciones fueron tan, tan preciosas sobre la ciudad de Nueva York, pero también tan muy, muy tristes sobre la situación con esta pandemia. Gran libro que te voy a recomendar. Si tú eres una persona hetero, LGBT, lo que tú seas, lo que tus pronomes también, que te identifiques. Este libro creo que es uno de esos que te van a emocionar y que te van a llamar bastante la atención. Y que te recomiendo bastante porque lloras. Yo lloré al final. Lloré con todo lo que pasamos. Lloré con todo lo que pasó en esta novela. Y en serio, vas a llorar bastante, muchísimo con este libro. Así que por favor, si tú buscas una buena lectura y que esté buenísima, esta es una de ellas. Es una lectura muy fluida. A pesar de que tienen como unas más de 350 páginas, se te van volando. Literal, no dejas de leerlo. La prosa está increíble. Este hombre es agilidad y este hombre también se te mete al corazón y no te va a dejar y te va a exprimir hasta que tú llores. Es un gran libro que te recomiendo bastante. Y que no me queda más que decir eso. Es un buen libro. Te lo recomiendo. Perfecto para leer en la marcha. O sea, digamos en el mes del orgullo y todo lo demás. Lo amé. Cinco estrellas, la verdad. Pero bueno, mis androides. Espero les haya gustado. Mi nombre es Yalil Khan de Boy Meetbooks para ustedes. Y solo me queda decirles que me pueden seguir en mis redes sociales como arroba boy-meetbooksmx donde estoy en TikTok e Instagram y donde subo contenido literario y a veces hago un poco el payasito. También les recomiendo bastante y les recuerdo que pueden suscribirse, dar a la campanita, comentar, darle like porque así YouTube nos trata bonito y esta comunidad de ciencia ficción y un poquito a veces de romance pues puede seguir aumentando. Ya que les recomiendo bastantes cosas buenas y así aprendemos más del género de la ciencia ficción. Y pues bueno, cuídense mucho. Les doy un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.